¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? Ahí lo ve ¿No le cuentas? ¿Agarraron el abajo, ustedes? Lo agarró el vato, lo agarró el vato Verga, pues uno vaya tirando al arriba, no mames Voy para allá, el vato Lo estoy persiguiendo yo al vato Va, va hacia arriba Alfa, va hacia arriba del otro morro, eh Ahorita te tiro una montura a Pixar Para que te agarres caballurita Ya, estoy viendo cómo es que me persigue a uno No Eh, vayan lo más rápido que puedo por el otro dron Porque si no lo va a volver a agarrar el culero Y a mí me está pegando los lagas, horrible Ahí va, ahí va, ahí va Otra madre, güey Es que yo me pude ver bajado antes que él Es que no, es que hasta pendejo eres porque no te debes de bajar Ya te bajó el vato, Skrin Es que no te debes de bajar, Skrin, del puto caballo No me bajé, güey, por eso no agarré las cosas Si no me las hubiera agarrado Le pegó un flechazo y no se lo valió Ahí vamos ¿Cuánto le queda ese drop? Todo bien Debe quedarle con... ¿Y el morro está ahí? Sí, está conmigo Ah, ya lo vi ¿Tiene Tommy? Va, 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 va Sí Tiene Tommy, tiene Tommy Va, 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 entonces Ah, ya lo vi, ya lo vi ¿Qué pasó? Me tomó el hijo de puta Aguántalo, aguántalo, Pixar Cinco, cinco batazos Sí, nomás le valió uno Ahí vamos Alfa, le llegas de frente, ¿no? Voy Chécalo, chécalo Porque me está viendo a mí Está yendo conmigo Vamos, Alfa ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? Ah, ya lo vi ¿No le cuentas? Sí Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé Tírate, kill Ay, pendejo Sí, dejo que agarre esto ¿No, estúpido? Tírate, kill Y ya está Es que hasta pendejo eres Porque desaprovecho yo tiempo En cuidar Mira, ahí viene otro vato Me va a matar por tu puta culpa Mira, ni siquiera Mira, es que te estoy diciendo, Alfa Eres un pendejo, güey Es que eres un pendejo Te dije, tírate, kill Güey, puto necio, güey Es que lo mata Pues pendejo Te estoy diciendo ¿Con cómo quieres que me cure? Puto estúpido Con la puta lengua ¿O qué? Es que lo mata Pues el puto Puto idiota, güey En vez de que se tire, kill Y aprovechar el tiempo No, güey Prefiere estar ahí Perdiendo el tiempo Que lo cura al niño Llevan las cosas Es que va hasta la guía Del servidor Mira, ni siquiera Puedo cambiar de arma, güey Agarra la escopeta No mames, güey Es que la puta escopeta No la traigo yo Pero no me la puso En el inventario Qué puta potra, güey No, no, no No, GG, güey GG Esse es el tiempo Questa en el video Hija Ciencias Ciencias